Bueno chicos, el día de hoy voy a enseñar cómo conseguir estas rosas, como pueden ver de este evento voy a enseñar cómo conseguir las rosas Lo primero que tenemos que hacer es entrar a este juego, recuerden que el link del juego va a estar en la descripción Así que chicos, vamos a entrar y al momento que entremos ya nos estarían dando las rosas Avertencias chicos, las rosas no van a llegar al instante, van a demorar como una hora, unos minutos Así que chicos, vamos a entrar a reclamar las rosas Bueno chicos, una vez que entran al juego aquí les tendría que salir el emblema, en este caso voy a esperar un poquito Y como pueden ver, ahí nos estarían dando el objeto, acá le vamos a dar a ok, le ponemos Y como pueden ver, aquí nos estarían diciendo que la rosa llegaría dentro de 20 minutos o una hora Así que chicos, deberíamos estar esperando y así de sencillo ya tendríamos el objeto Ustedes nomás solo entran y ya le estarían dando el objeto, así de sencillo nomás Y bueno chicos, así se conseguiría la rosa Y bueno chicos, me despido y espero, recuerden que el link está en la descripción Y si les gustó el video, dejen su like Y bueno, ahora sí me despido y adiós